bueno pues esto lo voy a dejar yo así ya esto no lo voy a tocar esto no lo voy a meter lo vamos a dejar aquí entonces tenemos que podemos llegar hasta 40 47 y aparte fijación que dice tu daño efectivo se reduce un cero voy a hacer explicar un poquito lo que es la forja de del juego de las armas de aquí vamos a hacer una yo ya lo tengo modificado aquí a varios personajes ya el arma bueno la forja tiene un nuevo sistema de mod que se va consiguiendo con una nueva moneda que empezó a salir después de no sé si ha sido con un último parche que han metido ellos o algo pero el caso es que ahora lo vais a ver hay mucha gente que no sabe exactamente muy bien cómo va esto y otros que si saben perfectamente cómo va yo me incluyo más bien en los segundos aunque tampoco es algo que esto hay que practicarlo mucho le vamos a hacer un arma anesca anesca tiene aquí la invicta que bueno que la invicta ahora mismo que tiene anesca que es ésta es 37 37 los puntos de asignado que tiene porque están en nivel 10 de forja y tiene como veis aquí una serie de haber perdón de mod metido no aquí abajo lo vamos a repetir esto porque tiene el caso es bueno anesca lo tiene bien tiene tóxico tiene verse que es que anesca anesca no le vamos a hacer el arma anesca lo vamos a dejar como está vamos a irnos a otro personaje por ejemplo vámonos a ésta que no le ha tocado yo a el arma de hecho estaba esperando a ver cómo lo tiene soma tiene la cartaxis pero no le tiene abajo nada por ejemplo abajo fijamos que tiene fijación eco parar metis y atractor cada una de estas cosas tiene una función de mejora en el arma entonces aquí lo que lo único que puedo hacer porque es que la red vender es que la red de este arma hacerla vale 16.000 la cartas vale más vale 48 la mejor arma ahora mismo que tiene anesca vamos a hacer ésta vamos a hacerla pero ahora le vamos a meter aquí ahora le vamos la vamos a hacer no pero ahora le vamos a meter 4 fijaron que aquí abrir almacén de motos tenemos dos opciones extracción de mod que nos cuesta en mil monedas son las monedas nueva esta que salieron y extracción mejorada yo me voy a ir a la mejorada y ahora está 3.200 que de hecho yo tengo aquí más de 3.200 tengo 37.190 por lo tanto no hay ningún problema esto se va a llevar una monedita de esta se va a llevar aquí esta se va a llevar una monedita no una pieza de arma esta se la lleva seguro aquí ahora no bueno muy bien entonces que ocurre aquí tenemos esto ahora empezamos a colocar esta primera que hay aquí nos dice a ver dice cuando el mod se destruye entre cuando el mod se destruye entre dos mod no épicos esta copia aleatoria esta copia este copia que no leo bien aleatoria mente una ranura de un mod contiguo bueno vamos a ver esta no la voy a utilizar de momento está aquí me está diciendo que me resta uno de al que se aplica y otro de abajo tal y cual pero luego obviamente 8 por un lado 3 por otro aplicaba vamos a meterle está aquí a la subida arriba vamos a subir aquí a ver qué haces pues me han metido en fijación aquí de entrada esto no vale vamos a seguir esta que hace inversor colindante básico esto hay que leérselo muy bien muy bien porque están aquí no hace nada no importa y ahora vamos a esta y está tampoco me ha hecho nada del otro mundo vale si yo me veo aquí ahora le meto esta tampoco me hace nada vamos a seguir esto hay que ir probando emulador electrónico remoto esto ahora lo voy cambiando a ver si consigo a veces algún tipo de de mejora por aquí pero de momento no le veo yo a esto gran cosa me está metiendo nada más que fijación pues no me gusta por mucho que yo cambie esto no me hace lo que yo quiero vamos a ver este la voy a quitar y si la quito pues me quita todo vale ahora meto esto aquí no me está haciendo es que claro el tema de la compra de los momentos es aleatorio a ver si tienes suerte y a veces te sale algo bueno y a veces te sale pues algo que no está bien de momento me ha dado aquí punto de asignar más uno que esto se consigue me parece que ha sido con este no aquí me ha quitado uno a ver qué pasa si quito esto lo deja 37 este lo deja 37 porque aquí por aquí me mete 3 vamos a seguir por aquí vamos aquí me resta 1 y lo dejo aquí y si lo subo aquí fijaros los cambios que hace esto lo deja igual vamos a quitarlo de aquí es que antes me daba más 1 ahora me ha dado aquí más 2 fijaros aquí arriba me ha dado más 2 es que según como lo pongamos sí sí que luego todo hay que ir probando el que me va a variar un montón es este porque me lo dejan más uno por lo tanto no interese a ponerlo lo quitamos este me lo ponen más 3 ¿lo veis? bueno pues esto lo voy a dejar yo así ya, esto no lo voy a tocar, esto no lo voy a meter lo vamos a dejar aquí entonces tenemos que podemos llegar hasta 40 47 y aparte fijación que dice tu daño efectivo se reduce un 0% respecto al daño base, conforme vayamos subiendo el daño efectivo se va a ir bajando a cambio tu daño de fijación es un 0% de daño base si pasas más de 0 segundos sin que dañes a otro enemigo bueno esto es bueno, entonces vamos a empezar aquí vamos a empezar a subir el calibre vamos a subir el letal podemos poner aquí a 15 vamos a subir esto al máximo aquí ¿cuántos me quedan? me quedan 10 ¿no? afiliación esto me sirve para darme incremento bonos aplica al resto de los miembros de tu equipo conseguirás un 0% más de puntos de talento esto es para aumentar el talento los puntos de talento o sea, nos estamos refiriendo a esto a este, a este de aquí que yo tengo 192 mil bueno, vamos a ver es que yo creo que le voy a subir como si hacemos el arma por yo, por yo, por yo todavía me quedan dos aquí y esto dos ya esto como no se han podido otras veces tenemos suerte y tenemos un mod que nos abre más aquí las posibilidades pero a mí nada más que más me ha dado posibilidades por muchos cambios que yo haga he conseguido tres puntos aquí de ranura más ¿no? pues me voy a ir al efectivo y lo voy a dejar aquí ¿vale? entonces este arma construirla me cuesta ahora mismo hay unos mods que te baja que te baja hasta el precio después a la hora de para construir el arma que te baja la cantidad se te puede quedar este arma a lo mejor en 30 y tanto este valía 72 me lo ha bajado algo vamos a darle a construir y me cuesta un día 16 horas yo lo voy a dejar construyéndose porque costará ahora completar la construcción me costaría 72 ya me he quedado aquí que no tengo suficiente para recogerlo ¿no? me he quedado con 35 por lo tanto yo no voy a completar la construcción porque no tengo lo que si vamos a hacer es pues vamos a hacer una aventura ya que estamos puestos entonces lo podéis hacer a veces haciendo lo que es con mil en vez de 3200 como yo he empleado pues empleando mil a veces te sale como eso es un tema que no es que no es que es aleatorio la máquina te lo va dando como a ella le da la gana ¿no? es un poco aleatorio entonces pues ahora tengo ya aquí las misiones de la semana ¿no? vamos a hacer yo ahora mismo prefiero irme a la primera porque esta misión ahora mismo te suele dar más y sobre todo no ya el dinero lo de menos lo importante es que te da de experiencia más 1887 si lo haces bien vamos a darle aquí a esta misión nada más porque a mí lo que me interesa es ir subiendo el nivel tengo un nivel de 166 ¿vale? que es donde se quedó ayer bueno pues vamos a hacer esto ahora y como digo lo de la forja a veces empleando nada más que mil en vez de los tres mil doscientos pues te salen unos mods muy curiosos ahí y si te digo hasta a veces puede ser que mejores que que los otros ¿no? cada arma tiene sus propios modos hay un modo ahí que se está ampliando mucho que es uno que es tóxico se llama tóxico y ese mod que es bastante bueno lo que pasa es que cuesta pillarlo cuesta pillarlo cuesta pillarlo o sea tiene que esto no es decir pues voy a comprar este mod no 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 esto es que cuando tú hagas la compra tengas la posibilidad de que esté ahí ese mod para aplicarlo en el arma ¿no? en fin vamos a esperar a ver que es lo que tarda esto en salir adelante vamos a hacer la misión esta y luego hay otra cosa en los eventos que todavía no me han aparecido ninguno se pueden conseguir pues con los eventos cosas graciosas de armadura para armas y diseños de armas y cosas de esas lo que pasa es que todavía pues yo no me he encontrado con ningún evento pero que está claro que aquí hay que si queremos si queremos aquí conseguir pues no sé de armaduras aquí pues por ejemplo para yune pues queremos esto esto hay que pagarlo esto hay que pagarlo que pasa que a mí no me gusta esta concretamente esta no me hace a mí no me bueno vamos allá venga estamos listos ¿no? a mí esa concretamente de la cabeza de pájaro no me hace mucha gracia la realidad podemos tener un antagonista con lo cual esto se va a poner más arrojo capullo pero todo depende también del nivel que tenga el antagonista y de la suerte que también tenga el antagonista lo bien que se lo haga no sé si aquí va a aparecer el antagonista o no vamos ahora a verlo yo voy a echar una partida a ver si puedo jugarlo con Valeria a ver si puedo trincar a Valeria ahí está ahí tenemos a Valeria vale tenemos a Valeria a Soma la han pillado ya también voy a darle aquí a empezar y aquí han cogido a este también pues venga no hay antagonista bueno ya está en realidad me parece mejor porque yo lo que quiero en estas primeras misiones es conseguir toda la experiencia posible para subir de esa barra donde pone 166 a 167 que se ponga a ver si puedo conseguir que se ponga en la mitad porque aquí lo interesante es con estas misiones semanales diarias conseguir un punto diario o sea si estoy en 166 subirlo a 167 mañana de 167 subirlo a 168 me parece que van a anular la misión no van a seguir para adelante vale si le damos ahí y pinchamos en la zona de abajo en su botón donde activamos todas las misiones las que hay pues entonces tarda menos debe de tardar menos el encontrar una partida pero también te puede meter una partida de estas muy golosas para los antagonistas y podemos pasarlo un poquillo aquí capullo entonces vamos ahí a lo positivo yo dejo estas misiones para cuando para cuando sea ya que está en las finales ¿no? quien es aquí yo no soy digamos el jefe de esto por lo tanto una sentada a descansar muy bien vamos a prepararnos vamos a prepararnos vale esta valeria es que tiene esto que esto es una maravilla esto hace un montón pero esto fastidia a esta gente se los carga pero volar es el que me gusta a mi es que que lo hable oh ahí viene un puñadito esto no lo hace este tipo de combate con otro arma no te lo hace depende del arma que tengamos que hay por aquí hay algo asqueroso de esto así es que se le tenga una gana a este que no veas la gana que le tenga este capo hay uno ahí arriba pegando tirito los compañeros que se encargan cada uno aquí la gana la gana suerte suerte sí ya pero ya no podemos vale la primera parte que es bueno de aquí cada uno coge el personaje que más ilusión le haga más le guste y ya está por supuesto que si yo aquí le doy para que salga la pelotita se pone con una franja azul ahí alrededor que por mucho que le dispare no hace nada ya tengo que estar más cerca y aparece con ese esa bola de protección entonces tengo que estar más cerca para que ella actúe que tiene un nombre que no me acuerdo el nombre norte porto como se llama ahora no me acuerdo el nombre pero que con todas las armas no te sale cuidado con esto si queremos este este modo por llamarlo de alguna forma el arma que yo lleva ahora lo trae pero otra otra es una pelota lo que te lanza y no le veo mucha utilidad a la pelota porque es algo fijo que va a una dirección fija y si hay ni nadie por 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 no consiguen que lo que pasa estaba lanzando uno rayando por todos lados que se carga todo lo que hay aquí está distinto estaba haciendo un daño de cojones no te caiga aquí yo no quiero que te caiga bueno vamos preparando por aquí ahora preparando por aquí vamos a poder a esta gente un poquito vale ah tu vas vale esta pega bombazo y yo me voy a preparar aquí si este es un buen sitio vale ahora 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 ¡Suscríbete al canal! a mí lo que pasa que desde aquí me pegan los bombazos esta gente de aquí arriba no es un buen plan ponerse aquí este sitio no es que te están pegando no es bueno es ponerte ahí arriba porque es que de allí desde las barcazas que me tengo unos viajes que no es lo mismo que desde aquí de aquí con todo lo mejor esto a nuestro este es un cole cierto león este es un colega a vida que tenemos aquí me ha tirado me ha tirado es que no he visto que estaban viniendo más gente coño no he visto que estaban viniendo más gente hay que salir aquí porque ya estábamos ya que habíamos acabado esta parte qué pena no y ahora me matan qué putada no yo ya estaba esto lo tenía listo a ver capullo quita de en medio desgraciado a ver que ha sido lastimos morir a dos veces ahí ha sido lastimos el juego de todo hace ahhh 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 Y ahora tenemos la última parte Vale, ya le tengo puesto Algunos modos ahí, pero no el de Tóxico De Tóxico creo que no lo tiene Vale, vamos Aquí hay ahora Una élite a la derecha Que como este es muy Yo no tengo a Alec Por lo tanto tengo que irme para arriba Yo no tengo a Alec No porque, ¿no? Muerto mal a Tóxico, muerto malamente Entonces pues no tengo Ja, 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 ja Vamos ahí tomando Posiciones Vamos a ir tomando posiciones De ahí da aferoso de hecho por ahí abajo De ahí da aferoso por ahí Por aquí de luego Hace complicado Mira que tengo Ah, bueno, que este Este es un aliado Tenemos a Iune por ahí Tiene El icono verde en la cabeza Es aliado Porque Iune es una de las Ahí es ahí Ah, no, ya capullo Ahora si yo que como me coja Me va a cepillar ¿Era posible esto? Desgraciado Nada Que está empeñado Que está empeñado A matarme, ¿no? Mira la, me va a matar Es desgraciado Es asqueroso este Bueno No pasa nada No pasa nada A mí lo que me da coraje Es el pipi Pipi Es de los cojones Es todo lo que me da coraje Subió a su vida De arriba Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Vamos bien Y el caso es que vamos Con bastante El nivel de barra de arriba Va perfecto O sea que vamos Que esto se va a acabar En nada y menos Vamos a ponerlo aquí Esto se va a poner Ya acá prácticamente O sea que se ha acabado conveniente salida aquí lo que es posible para no tardar porque el tiempo que tardamos a terminar la versión cuenta el hecho de estar aquí pegando más tiros a veces no es bueno es peor es mejor acabarla cuanto antes en mi opinión porque hay un medidor ahí del tiempo que hemos tardado en hacer la misión yo lo que sé es que me ha matado a veces en el campo yo tengo aquí hasta 89 el máximo no creo que yo llega a esto que quedará en 7 y algo 7 pero el máximo yo tengo aquí es 98 con 9 cerca de 9 muy cerquita y ahora no creo que me haga esto vamos a darle aquí un lo ha hecho bien no porque no esta misión no me va a dar mucho no me va a dar mucho 8 con 8 por poco máximo que es 8 con 9 el que tengo y no he llegado a 9 todavía pero bueno no importa bueno está bien porque contra más consigamos más la experiencia es más alta que es lo que a mí me interesa porque luego después con las monedas me da igual porque como nosotros llevamos en todo el que lo va haciendo a diario esto le va subiendo el ranking mensual y yo ya lo tengo en 135 y medio me parece que con eso se consigue a finales es un caso de moneda y historias entonces si lo juegas a lo mejor al mes dos veces pues no consiguen las cosas que yo consigo no la va a conseguir es ya que hay que echarle un par de horitas yo le he hecho siempre un par de horitas diarias sí porque en hacer las misiones semanales es que el cargar las misiones al juego a veces se tira una una enormidad encargar una misión ahí es donde más se viene uno abajo no el jugador no que no es decir empiezo a la ya voy no no aquí puede tardarse a veces bastante tiempo en encontrar la partida y eso es una de las cosas que bueno que desgraciadamente pues no se puede solucionar bueno también esto tiene sus muchas veces se queda el juego con unos bus metido ahí que eso son cosas del servidor ahí ya no se puede hacer nada vamos a reclamar esto de esos puntos 520 de kilpontes esos son los que me sirven para utilizarlo en la forma varía según la visión y según como lo hayamos hecho yo consigo que 1832 de experiencia no esto me lo va a poner un nombre ahí es una subida interesante bueno amigos por aquí lo dejo espero aclarados un poquito al que no esté muy puesto en el tema de la forja haberle aclarado algo esto y nada en el siguiente vídeo espero de este juego de los otros que llevo para el arte un saludo para todos hasta luego i